El Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos Gloria a ti Señor Pedro le dijo a Jesús, tú sabes que nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Jesús respondió, les aseguro que el que haya dejado casa, hermanos, hermanas, madre y padre, hijos o campos por mí y por la buena noticia, desde ahora en este mundo recibirá el ciento por uno en casas, hermanos y hermanas, madres, hijos y campos, en medio de las persecuciones y en el mundo futuro recibirá la vida eterna. Muchos de los primeros serán los últimos y los últimos serán los primeros. Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Queridos hermanos, hoy la palabra del Señor nos invita en esta reflexión que seguir a Cristo especialmente, así como nos presenta el Evangelio conlleva dejar, dejar muchas cosas. Dejar la familia, dejar la casa, dejar entonces todo aquello que nos ata. Pero, atención, aquí nosotros lo podemos utilizar y lo solemos utilizar como un llamado vocacional para el sacramento, en todo caso del orden sagrado, del sacerdote, de la religiosa, en fin, de aquella persona que se consagra al Señor. Pero cuando se escribe el Evangelio todavía no existían las congregaciones, no existían todavía los sacerdotes, etc. Y entonces, ¿qué es lo que encontramos aquí? Quiere decir, queridos amigos, que tiene que haber, como continuación de lo que reflexionamos el día de ayer, tiene que haber un desprendimiento total para el seguimiento de Jesucristo. Y tenemos que dejar de lado todo aquello que simplemente nos lleva a ser egoístas, a buscar lo nuestro, que yo esté bien y que a los otros le coman mi chisena, se interesa y va a lo y coa, se impona y lleva. Entonces, es la continuación directamente. ¿Qué pasa los ricos? Es imposible entrar en el reino de los cielos. Los ricos, los ricos. Pero, justamente, la riqueza quiere decir que vos te estás considerando como un dios. ¿Qué pasa los ricos? Es imposible entrar en el reino de los cielos. Es una gran mentira, porque todos nos necesitamos de todos. Todos necesitamos del hombre, de la humanidad, de la sociedad, de una o de otra manera. Mira, solamente, queridos hermanos, que nosotros fuimos construyendo, lastimosamente, hasta ahora, una comunidad o una sociedad en que se notan muchas diferencias, ¿verdad? El que puede, y bueno, se va a San Pablo para hacerse tratar de su enfermedad. Pero, anda a un asentamiento y decirle, tengo cáncer, y bueno, hasta San Pablo le daña a tratar. O sea, las diferencias que encontramos. Y entonces, aquí, cuando te estás hablando del rico, no es simplemente porque tiene plata, ¿verdad? Sino que es, sobre todo, de cómo nosotros pensamos. Si estamos nosotros simplemente viviendo como dioses, como ricos, como que nosotros somos los que vamos a solucionar los problemas nuestros, nada más, y que la comunidad se vea. Por eso le está, que le coma a michi, por eso yo decía esa expresión, ¿verdad? Entonces, esto es preocupante. Bueno, yo dije así un poquitito que puedo irme a otro país o lo que sea, ¿verdad? Con respecto a la salud, pero eso con respecto a los estudios, por ejemplo. Me puedo ir a un colegio donde se paga, un colegio que cuesta mucho dinero. Y el otro, y bueno, y que se vaya ahí a esa escuela donde te va. Yo suelo visitar, ¿verdad? Pero te da pena, ¿verdad? Yo no sé si no nos recorremos nosotros. O usted que tiene su hijo ahí, un NPSA, pon a ver ahí. ¿Y quién es después el que va a arreglar? Esa es otra cosa que me llamó mucho la atención. ¿Quién es el que va a arreglar? La comisión de la escuela. Ya pongan rifas, ya pongan peas, o ya pongan una ley de escuela, nada, ¿entendiste? Porque esto es aquello. Y todos los otros, ¿dónde está? ¿Dónde está todo lo que tiene que ser un recurso para ese cuidado? Donde la educación, por ejemplo, es uno de los elementos esenciales y fundamentales. Y justamente para educarnos en estos valores y principios. Porque si no, si no nos educamos en la generosidad. Si no nos educamos en el compartir la vida, todo el mundo sabe cómo va a procurar educarse y va a procurar vivir. Sálvese quien pueda. Sálvese quien pueda. Peandas ahí la evangelio. Peandas ahí la cristianismo. No, él sálvese quien pueda. Sino que tenemos que mirar, procurar, trabajar, ayudarnos verdaderamente queridos hermanos para que podamos salir adelante. Pero juntos, como comunidad. Así es que ya llevé a Peña de Yarabe este día, ¿verdad? Nosotros que hemos dejado todo. ¿Qué es lo que vamos a recibir, Señor? Va, el año ganata. Y ahí te dice el Señor al final, ¿saben qué? Lo que ustedes van a ganar es el ciento por uno. Ciento por uno. De M, E, B, T, I, B, Ganata, cien. ¿Y por qué? Y porque hay generosidad y hay apertura. Y entonces todos verdaderamente se van a preocupar de los demás. Que así sea. Que así sea.